te enseñaré a hacer elevaciones laterales de forma perfecta apunta lo principal es coger mancuernas adecuada este es un ejercicio que suele ser un poquillo lesivo así que hazlo con cuidado postura es esta no aquí y tampoco aquí bien es aquí y desde ese punto subiremos la mancuernas hasta llevarla a los hombros hasta aquí bien lo que no puede pasar aquí es esto mira si te fijas la equivocación que cometen mucho es ésta que lo que es la mancuerna está por encima de los hombros y de tu codo lo que tiene que pasar aquí es esto posición y hasta aquí bajamos con cuidado bien tampoco hagas esto está mal se te va todo el trabajo al trapecio así que ejecuta posición y arriba bajamos con cuidado arriba eso es evita también levantar los hombros cuando hagas este elevación o sea no hagas este esto no no que posición final y aquí esto es perfecto hombros grandes redondeados ya está lo tienes vale